¿Qué es lo que se ha hecho en el momento de la pandemia? Efectivamente, un subsecretario también ha sido víctima de, como decís vos, de improperios, se han arrojado algunos tipos de elementos contra su integridad, por eso es que en primer lugar llamamos a la reflexión a quienes manifiestan en la vereda de la dirección de trabajo para que pueda la cordura, la racionalidad primar en este caso.